Agónico empate el gol de Ross Parkley en el sexto minuto de descuento rescató el empate 2-2 para Chelsea ante el Manchester United en la Liga Premier. Mediante el doblete del extremo francés Anson y Martial a los 55 y 73 minutos, el United le había dado la vuelta al marcador luego que el local se puso en ventaja a los 21 con el tanto de Antonio Rudiger. El Chelsea es tercero con 21 puntos, el United está en el puesto 11, con 14 unidades. Ronaldo, histórico Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador que anota 400 goles en las cinco grandes ligas de Europa. El astro portugués marcó el primer tanto en el empate 1-1 ante Génova. Fue su quinto gol de la serie en nueve partidos. Cristiano sumó 311 goles en España con el Real Madrid, y 84 en la Liga Premier inglesa con Manchester United. Roma, por su parte, no pudo capitalizar su superioridad numérica en el último cuarto de hora, y sufrió un revés de 2-0 ante el SPAL, que ganó un partido de la serie en el Estadio Olímpico por primera vez en 53 años. El PSG, arrollador el París Saint-Germain echó de menos a Neymar, y el superlíder trituró 5-0 a Amie, su décima victoria seguida en la Liga Francesa, con goles de Marquinhos, Adrián Rabiot, Julian Draxla, Kylian Mbappé y Musadiyavi. En tanto, Thierry Henry no pudo tener peor debut como técnico del Mónaco, que naufragó 2-1 en su visita a Estrasburgo. El club del Principado acabó con 10 hombres, perdió a su goleador colombiano Radamel Falcao por lesión y descendió al penúltimo lugar general. El PSG comanda la tabla general con 30 unidades, 8 más que el sublíder Lille, que venció 2-1 al Dijon. El PSG, el PSG, el PSG, el PSG, el PSG, el PSG, el Futo H